de la farándula, la cantante Marta Heredia volvió a la cárcel Rafay Mujeres a llevar alegría a sus ex compañeras, veamos los detalles con Inmaculada Cruz Sierra. Marta Heredia se solidarizó con sus ex compañeras, las reclusas del centro de corrección Rafay Mujeres en Santiago, al llevarles un concierto en el que además le acompañaron Mark Peek, Meli Mel y Jan Combao. La artista compartió la información en sus redes sociales y se preguntó, ¿cómo no creer en Dios si todavía hay gente con amor en su corazón? Heredia guardó prisión por varios años en ese centro tras ser encontrada culpable de tráfico de sustancias prohibidas. Nace en Puerto Rico los premios Tu Música Urbano, los que reconocerán a los trabajadores y exponentes del género. La producción considerará a más de una veintena de renglones de lo mejor del género urbano. Los nominados, así como las estrellas que se presentarán, serán anunciados el próximo quince de enero y el evento se realizará el veintiuno de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agreló, en San Juan. La banda de rock en español liderada por Pau Donés, Jarabe de Palo, anunció su retiro indefinido de los escenarios a través de un video donde el vocalista principal dio a conocer la información. Donés, quien se encuentra en una lucha intensa contra el cáncer por más de tres años, agradeció a los seguidores de la agrupación que le han acompañado por más de dos décadas. Y Luis José Germán y Lourdes Rocha anuncian la obra teatral Los Vecinos de Arriba, una comedia a presentarse a partir del catorce de febrero en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con las actuaciones de Nash Labogar, Pamela Sue, José Guillermo Cortines y el propio Luis José Germán. La dirección estará a cargo de Manuel Chapuzó, con la asistencia de dirección de Joanny García. En un resumen de espectáculos para noticias, Telemicro, Inmaculada Cruz, Hierro. En Hacienda La Florándula, en este viernes, cambiemos de tema, y es que los residentes del sector Las Vírgenes, en la Victoria, Santo Domingo Norte, dicen estar atemorizados fruto de la delincuencia que impera en la zona. Otra problemática del sector es la falta de iluminación, una situación que aprovechan antisociales para realizar atracos, así como robos de celulares. Yo fui víctima de un atraco que atame de Mayé, y por ahí arriba no podemos transitar, porque si compramos un celular, tenemos que tenerlo escondido porque nos atracan. Mire cómo viene esa caña, esa caña cuando, cuando eso trae un poquito de agua, eso es un bajo que nadie la puede aguantar. Aquí nosotros no tenemos síndico tampoco. Y esto son dos o tres calles, dos cositas, de poca cosa, y no han podido, nunca pueden arreglarla, porque el síndico de aquí no saca la cara nunca. También se quejaron del mal estado de las calles y piden la intervención de las autoridades. Hablemos de deporte, señores, y del escogido precisamente, y es que ayer estrenaron su nuevo dirigente, José Lejer, con una victoria apabullante sobre los toros del este. Nos acompaña Pablo Luis Santana, como hace esta y otras informaciones deportivas. Pablo, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Mira, vine como de rojito también. Y yo vine de amarillito. No, pero, por Dios, dime, dime. Tal como dices. Yo soy escogiducha, ya yo lo dije públicamente. Ajá. Ahora que el Lisei está hundido, entonces tú eres del escogido. Bueno, ayer el escogido estrenaba un nuevo dirigente, José Lejer, como dijiste, en lugar de Luis Rojas. Lejer tiene varios años ya con el conjunto de Escarlata, diferentes funciones, ocupando desde coach, etcétera. Y debutaron con una victoria. Mientras que en San Pedro, la cosa fue fuerte. Bueno. El equipo azul se reveló en el octava, hicieron tres, pero. Yo vi gente llorando en mi casa. Lo lamentable es que ya el equipo azul tiene casi cero por ciento de probabilidades de que vaya a avanzar. Veamos a continuación. Con la paliza de los leones el escogido sobre los toros del este siete por una y las estrellas orientales cinco por tres ante los tigres del Lisei, el standing se presenta de la siguiente manera. Los toros siguen al frente del round robin con récord de seis y tres. Escarlatas y elefantes continúan empatados en el segundo lugar con marca de cinco y cuatro y en el sótano con casi cero por ciento de probabilidades los felinos con foca de dos y siete. La serie semifinal o todos contra todos de la pelota local sigue este viernes con choques en el estadio Quisqueya Juan Marichal de la capital a las siete y quince entre leones y tigres, mientras que a las siete treinta los bovinos visitan a los verdes en el parque de Telo Vargas de San Pedro de Macorís. En otra información de los leones del escogido, el abridor zurdo Enni Romero logró el permiso de su equipo en el béisbol japonés, los dragones de Chunichi, para lanzar dos partidos más en la pelota local el próximo martes ocho contra las estrellas y el lunes catorce ante los tigres del Licei, según anunció el gerente general de los leones, José Gómez. En otra información, el ex lanzador de las mayores, Mario Melvin Soto, renunció a la presidencia de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y en su lugar ocupará el puesto el vicepresidente Jorge Bell, quien de inmediato dijo que desconocerá los resultados de las elecciones del gremio de los jugadores, las cuales se realizan este viernes en el local de la entidad ubicada en el ensanche La Fe de la capital. Pasando el béisbol de las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago hicieron una propuesta de contrato formal al agente libre dominicano Manny Machado, según reportó Bob Nittengel de USA Today, quien describió la oferta a largo plazo como seria y probablemente más cercana a 200 millones de dólares que a los 300 que se ha rumorado. En Oakland, el estelar James Harden consiguió su segundo triple doble de la semana y el quinto partido consecutivo con 40 o más puntos, al registrar 44 tantos, incluyendo un canastazo de tres para ganar, quince rebotes y diez asistencias en el triunfo de Houston Rockets 135-134 sobre los actuales campeones Golden State Warriors. Y finalmente, con la participación de 14 equipos de los distintos sectores de la provincia de La Romana, será inaugurado este sábado el quinto torneo de la Liga Barrial de Baloncesto, dedicado en esta ocasión al vicepresidente de la FEDOMBAL Israel, Altagracia, e in memoriam al inmortal Jesús Cufa Santana. El presidente de la Liga Barrial de Baloncesto, el experimentado técnico Carlos Medina Luigi, dijo que los clubes participantes en este evento son Quisqueya, Guaymate, San Carlos, Villaverde, Sabica, Papagayo, Villahermosa, Caleta, Catanga, la Aviación, la Avenida Bancola, Barrio York y los actuales campeones de Villa Pereira. Bien, hay que decir, ahí están las imágenes del Ejército de República Dominicana que anunció este viernes, ya para el próximo sábado 12, la celebración de la séptima versión de la carrera 10K en el campamento militar 16 de agosto, eso es la sede de la Comandancia General del Ejército y de la primera brigada de infantería de esa institución castrense. Recuerden, sábado 12 del presente mes, el Maratón 10K que se ha convertido ya en una tradición en este tipo de carreras en el país. Hay que decir también que en las grandes ligas, los orioles de Baltimore contrataron al dominicano Kobe Pérez como director senior de Cazatalentos Internacionales. Si pueden subir acá ya, despedimos. Un saludo a mis amigos pilotos del Ejército. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, los pilotos son amigos míos siempre, pero en el Ejército tengo un grupo de amigos. Qué bien, felicidades. No, Santiago, el coronel Santiago. Qué bien. Hay que decir, Rafaelina, ya para concluir, que esta tarde a las 5.30 entregan las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Deportes el moderno palco de prensa, conocido como Séptimo Cielo, que ya fue remozado y está tipo grandes ligas. Está bien chulo, bien moderno y ya después de una larga espera se entregará esta. Sí, se suena unas tres semanas, pero bien, qué bueno. Antes del partido entre el ISEI y escogido. Marcos me dice que va para allá. Lástima que solo se va a usar para el escogido porque el ISEI ya no va a ser home club. De aquí nos vamos para San Pedro a apoyar al ISEI. Hoy picha Henry Mejía, mi hermano. Vamos a buscar. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Te pasará a buscar. Hoy es viernes, vámonos. Te pasará a buscar. Gracias, Pablo Luis Santana. Y a ustedes, amigos, gracias por la fiel sintonía en esta emisión de Noticias Telemicro. Feliz fin de semana para todos. Aquí nos reencontramos el próximo lunes. Feliz Día de Reyes para nuestros niños que estarán celebrando pues este día con sus juguetes y demás. La tuya juega ya. De meses. Bendiciones para todos. El INAVIZO no les acompaña. Bye, bye. Noticias Telemicro.